Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, presentando siempre este ciclo en proceso de ventas. Estoy acá en Tampa, un viaje de negocio hace un par de semanas, y estoy aprovechando. Es una vista muy bonita. Vamos con la mentira, la mentira. La mentira en las ventas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado cuando acomete, acontece la tentación de mentir, ¿ok? Con el propósito de acercarnos al cierre de la venta, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los clientes no solamente no son idiotas, ¿ok? Síganme. Sino que principalmente por el tema de las consecuencias. Las consecuencias, ¿ok? Vamos a quitar esta palmera que está ocultando la cámara. Las consecuencias de lo que podría suceder más adelante, ¿ok? Cuando mentimos, mentimos, a veces eso puede llegar a ser una mentirita blanquita, ¿no? Media atonadita, que no es tan mentirita, ¿no? Entonces empezamos a pensar que, bueno, no se va a dar cuenta y en realidad esto me acerca mucho más a la entrega del producto, a la entrega del servicio. Y finalmente no estoy haciendo nada malo porque además soy vendedor y los vendedores tenemos este tipo de artimañas, este tipo de manejos y cosas por el estilo. Y entonces vamos acomodando la situación de tal manera que nos favorezca, ¿ok? Pero cuando algo favorece al vendedor, de alguna manera ese favor que recibe el vendedor va en detrimento, en desmedro del cliente, ¿ok? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a hacer uso de la buena razón, del razonamiento, ¿ok? Es correcto lo que estoy haciendo, es ético. Tiene que ver con la moral, con los principios. Y generalmente esto acontece cuando uno toca a fondo, ¿ok? No les voy a mentir, yo he tenido la tentación alguna vez de decir algo que en realidad no es correcto, ¿ok? ¿Cuándo va a estar el producto? ¿Cuándo me llega el producto, Miguel? Bueno, ¿va a estar acá en dos semanas? No, en realidad va a estar acá en tres semanas. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo he hecho hace mucho tiempo, hace cuatro o cinco años. Quizás alguna vez he cometido la torpeza. Pero aprendí a los golpes, ¿ok? Se aprende a los golpes. Siempre lo digo, se aprende a los golpes, ¿ok? Y yo lo aprendí a los golpes. No cometan la estupidez de mentir. No existen mentiras blancas. Al cliente se le dicen las cosas claras, a boca de jarro. Loco. El producto va a estar acá en dos semanas. ¿Ok? Porque va a estar acá en quince días, en catorce días. Finalmente es casi lo mismo. Pero no puedes mentirle al cliente. Si le dices setenta y dos horas, son setenta y dos horas. Si le dices, loco, no va a estar para mañana. Va a estar en cuarenta y ocho horas. Que lo entienda. La gente lo entiende. El cliente termina entendiendo. Bueno, ya me dijo. Ya, ya, ya. Ya me bajó. Me bajó del cielo. Listo. No va a estar listo para mañana. Va a estar listo para pasado mañana. Se acabó. Tienes que describirle todos los fichos, todas las opciones que trae el producto y decirle la verdad. Mañana te dice, loco, esto no tiene lo que tú me dijiste que tenía. Y te lo devuelve y es peor. Quedas como un idiota. ¿Queda claro? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Son muy tentadoras. Todos los que somos gente de venta sabemos que es muy tentador mentir. Es muy tentador. Todos, todos, en esas, ese deseo impertérrito de querer cerrar la venta. Y entonces decimos algo que no es correcto. Y la gente no es idiota. Ese es el problema. ¿Ok? La gente no es idiota. Yo lo vengo diciendo durante todos mis videos. La gente no es estúpida. Cuando estás tratando con un cliente, ese cliente tiene la misma capacidad que tú. Por ahí tú eres un poquito más zorro en tema de ventas. Pero ese cliente es más zorro en otros aspectos. Yo ya he hablado de estas cosas en otros videos. Eso tiene que ver mucho con esa soberbia, con esa arrogancia de pensar que estamos por encima del cliente. De pensar que lo podemos pasar por encima. Arrollarlo si se quiere. No, no se puede, loco. Bueno, sí, lo vas a lograr un día. Pero hay consecuencias. En esta vida, todo se paga. Todo, absolutamente todo. Ya vamos a hablar de esas cosas en otros videos. ¿Ok? Todo se paga en esta vida, por si acaso. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas de Tampa, Central Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.